La vida presenta al individuo como a la sociedad diferentes tipos de episodios, eventos, algunos de alegría, otros de tristeza, algunos de victorias, haberte sobrepuesto a algo importante y de repente hay también derrotas, hay fracasos. La media, la prensa generalmente exagera los episodios de tragedias y transmiten sin interrupción porque funcionan 24 horas al día y necesitan noticias nuevas. Entonces, la nueva noticia es el último suceso que ocurrió. Algo tremendo ocurrió hoy, pero mañana viene algo diferente y eso empuja de la palestra a lo que pasó ayer. Es en realidad como el periódico de ayer. Hoy día que yo quiero la noticia de este momento. Yo no quiero algo de ayer. En efecto, ni siquiera el periódico sirve hoy en día. Tenemos teléfonos inteligentes, tenemos computadoras que nos transmiten mensajes inmediatos. Ocurre algo a 10.000 kilómetros de distancia. No hay que esperar a que la noticia llegue después de cierto tiempo instantáneamente. Llega a todas las partes del planeta. Entonces, en realidad son estos medios que han convertido a la Tierra en una gran aldea. A nuestro planeta en una pequeña aldea. Pero también hay eventos que por su naturaleza, por sus consecuencias, por su intensidad, no pierden vigencia. Y no es que mañana viene una noticia nueva y cambia inmediatamente el tema. En la tradición judía existe un evento que es el éxito de la esclavitud egipcia. Eso tuvo la mayor trascendencia porque nos formamos con un pueblo dentro de la esclavitud. La opresión, la dureza de esa vida nos convirtió en un pueblo. Y tenemos que recordar hasta el día de hoy. Obtuvimos libertad y la libertad es algo que tienes que cuidar porque te la pueden quitar a cualquier momento. Entonces, la trascendencia de ese momento es vigente hasta el día de hoy. No es la noticia de ayer. Mira, a todo momento en la tradición judía dices Zeher Litziyat Mitzrayim. En memoria, en recuerdo del éxodo de Egipto. Bueno, luego vino algo, una tragedia enorme para el pueblo judío. La destrucción del Beit HaMikdash, del templo de Jerusalén, fue destruido dos veces en el siglo VI antes de la era común y en el año 70 de nuestra era por los romanos. Todo el culto judío tuvo que cambiar porque se centraba todo en Jerusalén. Las festividades, Pesach, Sukkot, Shavuot, eran momentos para ir a Jerusalén para celebrarlo. Una vez que el Beit HaMikdash fue destruido, todo eso cambió. Felizmente que surgió la sinagoga, que de cierta manera ocupa un lugar central en la vida tradicional del pueblo judío. Pero hasta el día de hoy recordamos la destrucción del Beit HaMikdash. Seguramente ya lo he mencionado en alguna oportunidad. Dice la leyenda, a lo mejor fue así, de que Napoleón en una oportunidad pasó por una pequeña ciudad y de repente vio de que estaba vacía y preguntó qué pasó. Es que los judíos están de luto. En ese día era Tishab e Av. ¿Por qué están de luto? Por la destrucción del Beit HaMikdash, del templo de Jerusalén. Napoleón dijo, ¿cuándo ocurrió eso? No recuerdo haberlo leído en la prensa. Nunca me informaron acerca de eso. No, le dijeron. Eso ocurrió hace 1800 años, 1700 años atrás. Napoleón quedó sumamente impresionado y dijo, un pueblo que hasta este día recuerda ese evento seguramente va a regresar para reconstruir ese templo en Jerusalén. Yo creo que en nuestros días, en mis días, por ejemplo, el momento trascendental que ha dejado una huella enorme es el holocausto. Yo recuerdo en una oportunidad el presidente Carlos Andrés Pérez de Venezuela me dijo, ¿por qué habla usted tanto de la destrucción? ¿Por qué no miran hacia el futuro? Yo le dije, miramos hacia el futuro, pero tenemos que tener memoria de lo que acaba de ocurrir. Primo Levi fue un sobreviviente del holocausto. Le preguntaron, ¿crees que el holocausto puede ocurrir de nuevo? Él respondió, sí. ¿Por qué? Porque ocurrió. Tenemos que interiorizar de que ocurrió en el país de avanzada, de cultura, etcétera. Algo que era casi imposible de que eso ocurra. Pero hay otro evento de consecuencia para el pueblo judío, que es el establecimiento del Estado de Israel. Eso es algo que gira a todo momento en nuestro consciente, porque es algo muy importante, trascendental, que ocurrió con el pueblo judío. Ahora te digo a ti, piensa tú. Cada día hay un evento diferente en tu familia. De repente alguien desobedeció, de repente alguien no pasó un examen, de repente alguien se enfermó. Pero también hay eventos que han dejado una marca, una huella indeleble en la historia de tu familia. Piensa bien. ¿Acaso no hay eventos que de alguna manera han transformado a todos los seres que están alrededor tuyo? Recuerda esos momentos bien, porque son muy importantes. Esas son una de las mejores lecciones de la vida. Para que en el futuro evites cualquier evento negativo tal. Y si es que es un evento de felicidad, de victoria, de éxito, a lo mejor puedes repetirlo en el futuro también.